Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos haciendo el libro de los jueces, la teología de este capítulo 9. Estamos haciendo un colofón, mirando cuál es la teología, cuál es la enseñanza, hacia dónde estamos apuntando. Estamos mirando la parte crítica, sobre todo del aspecto de Abimelex, con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Abimelex aquí estaba sobornando con la misma plata, 70 ciclos. Dice que contrata a unos vagos y así sucesivamente. Una de las cosas muy interesantes, cómo utiliza también el poder. Luego, la cuestión de la muerte, o sea, el cómo llegar al mismo poder. O sea, son elementos que el autor sagrado nos va describiendo, ¿verdad? La historia del rey, desde esta apología, la historia de Abimelex. Y por otra parte también nosotros sabemos que el desvío de los bienes, este es otro de los elementos. Por eso yo les decía que si hay cosas muy, muy similes a nuestra actual realidad, es justamente porque la palabra de Dios nos está hablando a nuestra realidad, a nuestro mundo, al día de hoy. Y todos estos elementos también van sucediendo con nosotros en nuestra sociedad del mundo de hoy. Bueno, vamos a seguir otro elemento en este curso del día de hoy al hablar un poco de Abimelex. Nosotros mirábamos desde el primer libro de los reyes, el capítulo 1 y 2, cuando se habla contra Salomón, que hay también algunos recuerdos en este sentido de todo lo que significa un poder fundado siempre en la intriga, la intriga. Esta es una de las cosas entonces que encontramos en casi todo el relato de Abimelex, la intriga. Todo es medio en su vida, lleva a querer poner mal el uno al otro. Pero nosotros sabemos que todo lo que al final de cuentas se va construyendo sobre la intriga, ¿qué pasa después? Va el resultado, y termina en que eso mismo se nos vuelve encima. Bueno, por una parte aquellos que estaban apoyando en una forma corrupta, que dice que son sus propios hermanos. Recuerdan que en el capítulo 6, lo primero que comienza a narrarnos es donde va Abimele. Abimele, hijo de Yerubán, fue así que en donde estaban los hermanos de su madre. Hasta podemos decir, ¿verdad?, nosotros aquí que está buscando simplemente dentro de su propia familia, ¿verdad? O sea, dar todo el poder y dejarlo dentro de la propia familia. El famoso nepotismo, la nepotismo hay por todas partes. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que los nombramientos, no sé, de escribanos, de estas cosas. A no ser que tenga también influencia. Entonces, cuestión de influencia, ¿verdad? A ver si le pueden nombrar, si le pueden dar el carnet para que sea escribano aquí o allá, ¿verdad? Y entonces, nepotismo total, nepotismo total para ponerte, no sé, en una fiscalía, para ponerte aquí, para ponerte ahí. O sea, nepotismo total. Bueno, jaupéa, velaje y ajina. Eso es lo que nos está diciendo. Se dan cuenta que nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero leemos como si fuese que esto hace 3.000, 4.000 años, no sé cuánto. A nepotismo contra Yerubal, a nepotismo contra Abimeles, a nepotismo contra Yotán, a nepotismo contra los ancianos aquí, ¿verdad? De Siquén, bueno, en fin. Nepotismo contra ellos, a nepotismo contra lo que está escrito, a nepotismo. Pero en realidad no nos damos cuenta que esto está hablando de nosotros, está hablando de nuestra realidad. A nepotismo en Guarango y en Agua. Esto me hace recordar, ¿verdad?, lo que pasa justamente con quién, lo que pasa justamente con este, el famoso David, ¿verdad? David que comete este adulterio con Yetzabeh, Yetzabeh, Yetzabeh. Y entonces, ¿qué pasa? Después viene Natán y le echan cara, pero le hace una novelita. Le cuenta ahí que un rico que vino, que esto, que aquello, y él luego era un rico y tuvo otra visita. A un mongarujangua porque se quiso congraciar con él, pero de tantos animales y la riqueza que tenía, no quería matar a un solo animal para ofrecerle una bienvenida a ese amigo suyo, con quien iba a celebrar algo. ¿Qué hace? Dice que roba de ese pobrecito que tenía un solo corderito. Claro que David enseguida salta a lo hilo y dice, ese tipo merece morir. Y entonces ahí Natán aprovecha y le dice, tú eres ese, tú, tú eres ese. O sea que toda la parábola fue simplemente para decirle su realidad. Aopea cojinalo y coña en el eje, ¿verdad? O sea, cuando nosotros leemos y entendemos y hacemos esta reinterpretación bíblica de todo lo que se nos cuenta aquí. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de un nepotismo, ¿verdad? Entonces no te dicen, no utiliza esa palabra nepotismo aquí, pero es lo mismo lo que sucede con nosotros. Entonces Yerubal fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, a Bimele, ¿verdad? Y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre, digan a todos los señores de Siquem que es mejor para ustedes, que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubal, o que los gobierne uno solo. Recuerden, además, que yo soy de la misma sangre que ustedes, ¿verdad? El nepotismo. Y después decimos aquí también, no solamente el nepotismo, sino que también toda esa corrupción que tienen que responder de acuerdo a lo que nosotros queremos, cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿A quién le voy a poner? A uno que va a ser honesto, a uno que no va a seguir los lineamientos de lo que nosotros estamos organizando, entonces sería imposible. Volvemos enseguida con más de Yerubal, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar el texto del Génesis quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constantamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal. De manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos. Ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida. Ritmos impensables cuando estamos sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable que asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de experimentar la belleza de cada etapa de la vida infancia, juventud, adultez, ancianidad que promueva la necesidad de una alianza entre las generaciones niños, jóvenes, adultos y ancianos una instancia llena de armonía y serenidad Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. A partir de ahora el trabajador del Estado-Ciudad del Vaticano que tenga un hijo tendrá derecho a tres días de permiso retribuidos en vez de uno podrá tomarlos durante los 30 días sucesivos al nacimiento el texto dice lo siguiente el padre trabajador tiene derecho por los tres días de licencia a un tratamiento económico equivalente al 100% de su salario calculado para todos los efectos relacionados con la antigüedad en el servicio las leyes del Estado-Ciudad del Vaticano son muy diferentes en este aspecto a la de otros países europeos en España por ejemplo el padre tiene derecho a cuatro meses de permiso el padre tiene derecho a tres días de la antigüedad en la antigüedad en la antigüedad niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento Queridos amigos de Ñan de Yarañe'e les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia La Cuaresma queridos amigos es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él que significa la resurrección la resurrección significa anástasis es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida en lo elemental, en lo fundamental mirar bien lejos queridos amigos y no quedarnos en lo bajo no quedarnos en lo elemental la misión de Jesús es anunciar el reino de Dios pero para eso debe prepararse el tiempo de cuaresma entendemos entonces queridos amigos lo que significa este tiempo de conversión este tiempo de sensibilización la iglesia nos pone tres elementos fundamentales oración, ayuno y limosna Jesús para iniciar su misión necesita rezar necesita sensibilizarse necesita conocer la realidad de su pueblo y luego empujado con la gracia del Espíritu sensibilizado ante la necesidad de los demás comienza a predicar y anunciar el reino de Dios cuaresma, tiempo de preparación tiempo de oración tiempo de sensibilización el color morado queridos amigos nos acompaña durante todo el tiempo de la cuaresma que significa penitencia que significa para nosotros abstinencia significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida pero para llegar a nuestra resurrección no nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día pero para llegar a la resurrección nuestra vida cristiana no es simplemente dolor sufrimiento sino que desde el vencer la cruz tomando nuestra propia cruz vencemos todo lo que es pecado todo lo que es negativo para ser personas nuevas para tener una familia nueva resucitada para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios es decir porque nos convertimos soy el padre Víctor búsquenos como Ñan de Yarañe en las redes sociales Instagram Facebook Youtube nos vemos allí ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico tantos otros hermanos nuestros también siendo católicos desconocen este significado el origen de la palabra católico proviene del griego católicos que se latinizó luego en católicos significa universal que en sí mismo significa en relación a o lo que afecta al mundo entero o lo que se refiere a la gente en general esto quiere decir que abarca todo es la amplitud de la comprensión la amplitud general el contener todo lo que es necesario por lo tanto significa toda la gente en todos los lugares teniendo todo lo necesario teniendo toda la revelación y por todo el tiempo este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico en cuanto a la Biblia nosotros en Mateo 28 del 19 al 20 encontramos el mandato del Señor vayan y hagan discípulos en todas las naciones enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es decir aquí abarca el todo es el mandato el cristiano es católico entonces por autonomía es decir por esencia por mandato del Señor lo todo lo universal y esta es una declaración de la universalidad el católicos el católicus católica San Agustín uno de los grandes padres de la iglesia de los grandes pensadores en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre no afirmo dice sino que la iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo simplemente porque la iglesia dice la comunidad es católica es decir el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos y él decía pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la sagrada escritura pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas estos ya eran sectas sectarios y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía una vez más entonces la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes tal como mencionamos la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia siendo los papas llamados sucesores de Pedro y aquí está entonces la institucionalidad pero de una universalidad el mismo ha venido entonces a nombrar a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica como decíamos por ontonomasia significa por esencia soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos a través de nuestras redes facebook instagram youtube y no se olviden de activar la campanita nos vemos allí queridos amigos seguimos nosotros con yandellarañe antiguo testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces es un libro maravilloso la palabra de dios como se nos va presentando y como nos va enseñando en este camino en el fondo en el fondo como estamos hablando de la polis de la comunidad la biblia se escribe la comunidad es un libro comunitario y por eso de aquí tiene razón verdad y nosotros podemos entender tantos documentos y tantas palabras y discursos de los papas por ejemplo cuando te hablan de la política donde insisten 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 a los cristianos métanse en política métanse en política sean ustedes los primeros verdaderamente de trabajar en la política pero claro nosotros miramos y así por todo lo que vemos sabemos que la política es siempre un elemento muy negativo ahora para nosotros así como nosotros vemos si uno entra en política ya piensa en cosas sucias verdad como 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 si uno quiere vivir en la honestidad etc pero será que no podemos nosotros cambiar será que nosotros no podemos cambiar esa política polis ICA lo referente a las personas a la comunidad a la polis a la ciudad a los elementos fundamentales será que no podemos nosotros trabajamos por ejemplo trabajamos en entidades en ONG fundaciones y nos ponemos ahí y nos ponemos todas las pilas para hacer bien las cosas por ejemplo en comisiones están las famosas comisiones de los padres comisiones de las capillas comisiones de las iglesias y ahí trabajamos y con tan poca cosa sin embargo hacemos tantas cosas positivas y grandes y será no será posible que con ese mismo criterio de honestidad o de valores de principios no podemos también por eso el papa que insiste mucho con esos criterios tenemos que entrar ciertamente que es más difícil así como nos encontramos actualmente y entonces cuando nosotros ya hablamos de eso pensamos que ya tiene que ser una cosa negra ya tiene que ser tener hígado por decir así porque de yapuana de mondana de tiene que estar a favor de o sea no encontramos luego gente así que te habla un poco de honestidad o que te haga bien las cosas lo primero que comenzamos a hablar ya es cuánto me corresponde cuánta tajada ya me corresponde verdad y entonces pues claro cuando entramos dentro de ese sistema tenemos que comenzar a buscar ir generando para el famoso verdad entonces responder a todo lo que se ha ideado y todo lo que se ha dicho Ana Abimelech eso es lo que está mostrando y recuerden que el que está escribiendo aquí es un autor que responde a la escuela que se llama deuteronomista y la escuela deuteronomista está prácticamente llorando llorando las consecuencias de esa clase de política o de esa situación que vivió el pueblo de Israel y por eso fue a parar en el exilio y como ellos están sangrando prácticamente está está llorando por sus heridas o está sangrando por sus heridas por lo que les había sucedido entonces ellos comienzan a decir bien en su reflexión mira lo que ha sucedido y entonces te describe con estas narraciones te va hablando de Abimelech te va hablando de Jotán te va hablando entonces de la situación de los ancianos de Siquén bueno entonces por eso que es importante con este juego nosotros que encontramos de oposición por una parte también está Gedeón Yerubal que es el papá de Abimelech pero que es todo lo contrario de este hijo todo lo contrario Gedeón incluso había renunciado en ese capítulo 8 cuando los hombres de Israel le dicen a Gedeón gobiérnanos tú y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto porque nos salvaste del poder de Madian Gedeón le responde directamente no señores no peche ni yo los gobernaré ni tampoco mi hijo sólo el Señor los gobernará cuando se está hablando sólo el Señor los gobernará en realidad está hablando de la comunidad está hablando de ese poder que se ha puesto verdad en la comunidad son ustedes los que tienen que decidir son ustedes los que tienen que entrar verdaderamente entonces en este camino para entender que Dios puso todo en sus manos que Dios les ha dado todo para que ustedes entonces se encaminen bien la cosa sino que hagan bien las cosas y sin embargo Abimele ahora viene y hace todo lo contrario y además se vuelve un asesino mata a sus 70 hermanos Jotán fue el único que pudo salvarse porque estuvo escondido dice volvemos enseguida con más Ñandellarañe Antiguo Testamento Amigos de Ñandellarañe les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandellarañe vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta les invito a suscribirse y a activar la campanita Ñandellarañe YouTube en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque queridos amigos quieren conocer los libros del nuevo testamento les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñandellarañe Nuevo Testamento ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas les invito a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte la virtud teologal de la esperanza nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal ante los problemas las dificultades de la vida hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer que todo es inútil hay otros sin embargo que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad es idealismo hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta ¿por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas el libro del eclesiástico dice de esta manera sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido quien que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por él o quien que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor porque el Señor tiene piedad y misericordia nos dice la palabra de Dios cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza pone en nuestros corazones el deseo del cielo el de la posesión de Dios deshaciéndonos de todos los bienes terrenales hace también eficaces nuestras peticiones nos da el ánimo y la constancia en la lucha asegurándonos el triunfo nos proyecta al apostolado pues queremos que sean muchos muchos los que lleguen a la posesión de Dios pero tiene también sus obstáculos la presunción esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a él sin poner por nuestra parte los medios necesarios también el desaliento y la desesperación hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación la Eucaristía como prenda del mundo venidero la esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística la comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna la Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza soy el padre Víctor Luis Cabañas pueden encontrarnos en Facebook Instagram Youtube nos vemos allí hablemos sobre el dinero realmente necesitamos dinero nosotros ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios todo lo que conlleva nuestra vida todo lo que conlleva nuestra rutina pero ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso porque algunos consiguen mucho dinero pero después están más preocupados en acumular en guardarlos pero al final de cuenta tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad ahora nos preguntamos ¿Jesús está en contra del dinero? para Jesús en realidad el dinero es un ídolo peligroso pues cuando uno le da culto ahí está el problema y acapara a la persona y no la suelta ¿verdad? nos tiene atados entonces cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero ahora nos preguntamos ¿es mala la ambición de acumular de tener dinero? y bueno primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta primero tenemos que preguntarnos lo siguiente ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros definitivamente que yo soy ¿verdad? la persona que consigo yo soy la persona que trabajo entonces esa ambición puede ser peligrosa pero sin embargo existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza de todo lo que el Señor nos da y en este sentido el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad soy el padre Víctor Luis Cabañas síganos en Facebook Instagram y en YouTube nos vemos ahí queridos amigos seguimos nosotros con el antiguo testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de los jueces que nos habla mucho a nuestra realidad vamos a mirar ahora una segunda crítica que encontramos desde este pasaje capítulo 9 del libro de los jueces que es en un registro más sapiencial ahora vamos a entrar lo otro era entonces un registro más político el actuar el cómo actúa la escuela deuteronomista que mira y que dice por qué nosotros vinimos al exilio va en la y justamente le tiran todo el faro y dice porque hubo un mal gobierno porque aquí los reyes no hicieron lo que tenían que hacer aquí hubo más bien un despotismo aquí hubo más bien una dictadura aquí dentro de esa monarquía no hicieron lo que tenían que hacer entonces es interesante como ideal ¿verdad? cómo se presenta la cuestión de la monarquía en sentido positivo pero también te muestran los riesgos más adelante en el capítulo 8 primera Samuel nosotros vamos a encontrar una de las versiones maravillosas cómo se le presenta a un rey déspota a un rey negativo a un rey que justamente o los reyes que justamente hacen que después Israel caiga en manos de los enemigos es decir que van al exilio que pierden todo y ellos entonces están doloridos pero tremendamente ¿qué es lo que nos pasó? ciertamente que le tiran también el fardo como ya sabemos no sólo al rey porque es un déspota sino que porque justamente nosotros le pusimos a ese rey ahí fíjense que son pocos también dentro de la historia eso vamos a leerlo después vamos a estudiarlo dentro de los libros de los reyes en que son los reyes que tienen su dinastía son pocos son pocos y por muy poco tiempo poco tiempo y pocos los que encaminan o tienen una dinastía casi siempre son derrocados ¿verdad? y entonces comienzan otras dinastías comienzan otras dinastías y entonces le derrocan a ese que era rey en ese momento él se pone como rey algunos llegan a hacer que sus hijos continúen dentro de esa dinastía pero otro enseguida opa llega entonces vienen otros reyes y así y va cambiando va cambiando va cambiando y bueno todas estas críticas nosotros después encontramos aquí en este libro también de los jueces ahora sin embargo vamos a entrar decíamos en un registro mucho más sapiencial la apología es decir esa defensa que se quiere hacer de Jotán lo que Jotán está aquí apologizando el apólogo de Jotán universaliza la crítica de la institución monárquica entonces todo lo que es la oposición monárquica entonces aquí Jotán Echa y tira todo el fardo entonces va mucho más allá de la persona de Abimelech bueno por eso yo les decía aquí no es que solamente estamos hablando de Abimelech no estamos presentando simplemente la problemática de Abimelech sino que nosotros aquí estamos yendo mucho mucho más allá y entonces la fábula opone a los árboles productivos que es el olivo la higuera y la viña el olivo la higuera y la viña aquí encontramos entonces estos tres que el olivo imagínense y te dice luego después en esta apología ¿verdad? sé tú nuestro rey le dicen ¿verdad? al olivo pero el olivo le responde voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para poder ir a mecerme por encima de los árboles yo yo renunciar entonces el olivo que tanto sirve y mirá que tiene una función demasiado importante renunciar al aceite con la que se honra a los dioses bueno algo más no decimos ¿verdad? pero podemos ser muy duros ¿verdad? pende apri teme ¿verdad? usted va a perder ese tiempo bueno entonces todo esto es tanto el olivo también la higuera imagínense la higuera esta riqueza ¿verdad? el fruto el higo y luego también la viña ni qué decir la viña también cuando dice voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles con ustedes yo me voy a meter con ustedes eso es lo que dice bueno esta apología de Jotán es lo que muchas veces también sucede con nosotros atención pero esta es una apología de Jotán que está presentando y está queriéndonos decir jamá señal como rey a quien le elevaron a ese nivel de monarquía y ahí te va a decir que justamente le pusieron a los espinos a los espinos a la zarosa a ese le pusieron ustedes o sea en síntesis la pereco y este hoy otro de la pemo y jamá el problema también vemos que aquí tanto el olivo como la higuera y después la viña renunciaron o sea ese es famoso los mejores los mejores que al final de cuentas o son laveados o directamente aquí renuncian por no meterse en el famoso como decimos nosotros en ese juego sucio lastimosamente volvemos enseguida con la ñaña de Yarañ e Antiguo Testamento les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes desde nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia niños niños, niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús queridos amigos visite nuestra biblioteca virtual y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí y ante Yaranie Antiguo Testamento queridos hermanos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro estamos haciendo nuestro camino de preparación hacia nuestra verdadera resurrección pero para eso tenemos que purificarnos hoy con el profeta Isaías 58 1-9 así dice el Señor Dios griten a plena voz sin cesar alza la voz como una trompeta denuncia a mi pueblo sus delitos a la casa de Jacob sus pecados consultan mi oráculo a diario muestran deseo de conocer mi camino como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios me piden sentencias justas desean tener cerca a Dios para qué ayunar si no haces caso mortificarnos si tú no te fijas mira el día del ayuno que ustedes buscan es de su interés y apremian a sus servidores y así el Señor continúa llamándonos la atención qué significa verdaderamente para nosotros este tiempo de ayuno qué significa para nosotros este tiempo de purificación continúa el Señor ciertamente y nos dice cuál es el ayuno que yo quiero el ayuno que yo quiero de ustedes queridos hermanos es abran las prisiones injustas hagan saltar los cerrojos de los cepos dejar libres a los oprimidos rompan todos los cepos partir el pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo y así continúa la palabra del Señor es la libertad y es la fuerza de su espíritu que trabaja en nosotros y que nosotros ofrecemos a los demás tiempo de cuaresma tiempo de purificación tiempo de una verdadera oferta de la gracia de Dios a los demás y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo Cristo fundó la Iglesia que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma no tocante a la doctrina culto y constitución Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles eso lo encontramos en Mateo 16 18 como cabeza visible de toda la Iglesia hecho de los apóstoles capítulo 4 del 8 al 11 confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción el pontífice romano es el sucesor del bienaventurado del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia no solamente en cosas de la fe y costumbres sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia conforme esta declaración el poder del Papa es de jurisdicción universal supremo pleno ordinario episcopal inmediato el Papa es infalible siempre que se pronuncia escátedra para comprender este dogma conviene tener presente sujeto de la infalibilidad papal es todo Papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas su organismo por ejemplo congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial ahora el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina la condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia escátedra y solo cuando pronuncia escátedra que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles las encíclicas pontificales no son definiciones escátedra tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la iglesia de todo error la consecuencia de la infalibilidad es que la definición escátedra de los papas sean por sí mismas irreformables sin la intervención ulterior de cualquier autoridad la iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres están sujetos a la infalibilidad el papa cuando habla escátedra el episcopado pleno con el papa que es la cabeza del episcopado es infalible cuando se reúne en concilio etupénico o disperso por el rebaño de la tierra enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la iglesia soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos a través de nuestras redes facebook instagram youtube y no se olviden de activar la campanita nos vemos allí queridos amigos seguimos nosotros con yandiyara en antiguo testamento estamos reflexionando sobre este maravilloso tema de la monarquía de por sí la segunda crítica decimos aquí que se opone a los árboles productivos el olivo el higo la higuera la viña y aquí rechazan la monarquía en nombre de un bien superior para todos en nombre ¿verdad? como yo me voy a ir ahí pero si yo tengo el aceite tengo la fruta tengo el vino entonces ellos no quieren renunciar a esto en beneficio de quien de la zarza la cual es estéril imagínense la zarza no produce nada de estas cosas solamente tiene cardos y espinas ¿verdad? aunque estéril acoge favorablemente la unción entonces dice es peyugado sí, sí, sí es peyugado se ha hipotado oíganme es potado me ayuda entonces recibe muy, muy, muy favorablemente no se podría decir de mejor forma lo inútil entonces que es la monarquía no sé si llegaron a entender no sé si llegamos nosotros a entender esta es la mejor forma muy didáctica por una parte pero no solamente muy didáctica sino que muy sutil y no solamente muy sutil sino que al mismo tiempo de una manera muy elegante de decirnos lo inútil lo inútil que son entonces este muchos ministerios ya eso veo que dice verdad oingo ministerio para todo oingo ministerio para todo pero nosotros sabemos muy bien o sea este así como el libro de los jueces nos está mostrando se crean ministerios se crean entonces monarquías creamos puestos de trabajo Jesú o puestos para despilfarrar entienden o puestos para pagar simplemente favores y entonces esto es demasiado duro verdad nosotros sobre todo también que estamos reflexionando desde un libro maravilloso maravilloso de un libro bíblico y que nos lleva a la reflexión esto nos hace entender verdaderamente que la biblia nos escribe para no sé para mirar angelitos o para mirar qué cosas en el cielo qué cosas fuera de nuestra realidad porque es que la religión que la biblia es para mirar no sé qué cosas y sin embargo más más real y más duro que esto no vas a encontrar te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar y además te voy a decir otra cosa más que la biblia te escribe de una manera muy elegante muy elegante tan elegante que si vos soñemos entonces también lo vas a pasar en una forma desapercibida te va a pasar por encima ni te vas a dar cuenta si es que vos no llegas a lo profundo ni te vas a dar por enterado o si te das por enterado hasta podés muy solapadamente porque es muy elegante la presentación imagínense aquí la apología que está presentando Jotan te está hablando primero que vienen los árboles te está hablando de cualquier otra cosa parece que viene a pedirle aquí a los niños y le dice por favor sé tú nuestro rey sé a perder ese tiempo con esas con esas cosas pero por favor después entonces ya vamos a leer a leer al fruto la dulzura o sea estas son cualidades y características que se presentan pero que son maravillosas y evidentemente que mira también evalúa o apuedo calcular y se ata no por favor que es lo que yo voy a hacer ahí voy a perder mi tiempo con esta gente más o menos así te está diciendo es bastante dura la situación la presentación y después también que además del aceite de la higuera viene la viña imagínense la viña lo que significa la viña una de las cosas más ricas y hermosas que podemos encontrar en todas esas piedras y bueno y también presenta la misma situación yo y entonces al final queda simplemente la espina la zarza y acoge favorablemente entonces no se podría decir de mejor forma de mejor forma no se podría decir lo inútil que es la monarquía lo inútil que es entonces se dan cuenta que es un escrito antimonárquico pero absolutamente por otra parte que la monarquía es una situación grotesca la que se está presentando aquí es una situación grotesca incluso cuando la zarza espinosa ofrece abrigo está ofreciendo abrigo bueno vengan aquí la zarza inútil sin frutos sin nada sin embargo ofrece abrigo bajo su sombra y desafía nada más y nada menos que a los cedros del Líbano vean que dice cuanto más ya no es inútil cuanto menos ya por las cosas miren miren lo que te está diciendo cuanto menos hacemos y cierto que eso es somos los que más desafiamos desafiamos Mariscaloba entero ella desafía o sea vamos a desafiar a todo el mundo porque nosotros somos como decíamos casi como el ombligo del mundo que interesante esta es una segunda crítica entonces que nos está presentando aquí esta redacción maravillosa del capítulo 9 del libro de los jueces bueno vamos a seguir sobre esto porque esto nos dice mucho 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 y nos enseña mucho por hoy vamos concluyendo queridos hermanos queridos amigos y vamos a pedir esa bendición especial al señor para cada uno de nosotros para que conozcamos lo que significa hacer un camino de comunidad y hacer un camino que busca el bien de la gente del pueblo de todo lo que somos nosotros y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén y hasta la próxima con más Antiguo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!